El día de hoy, bueno, estamos articulando, estamos trabajando con distintos movimientos y organizaciones sociales de base, miembros del gran polo patriótico y de la revolución bolivariana en propuesta de salir el día de mañana, primero de septiembre, a la calle, con alegría, pero con disposición de combate y de lucha. Nosotros los revolucionarios jamás hemos querido los escenarios del combate, de la lucha, de la guerra, pero si la derecha no nos permite seguir avanzando por la vía pacífica en la cual nosotros hemos consolidado una constitución y hemos consolidado la incorporación de los grandes sectores sociales a la inclusión y esa suprema felicidad social por la cual luchó el comandante Chávez, en ese sentido nosotros estaremos dispuestos a ir a los escenarios que sean necesarios para defender la paz de nuestro pueblo, para defender los logros que hemos alcanzado, pero sobre todo para defender y alcanzar la utopía que nos hemos planteado de consolidar a la América toda, a la patria grande que soñó Bolívar como espacio de paz, espacio de soberanía, pero sobre todo espacio de igualdad y equidad social. ¡Gracias!